Chicos, hay más enfermedades venéreas que coronavirus. Pero sí, hay más arampión que coronavirus. Dejen de dar pánico con el coronavirus, metí en los huevos el plato con el coronavirus. Todo el día hablando del muchacho este que está en los arcos con el coronavirus, muere más gente de hambre, muere más gente de sífilis, de blenorragia, de enfermedades venéreas, de gonorrea, ahí volvió la gonorrea, la blenorragia y el sífilis en la Argentina. Tuberculosis, chicos muertos de hambre, y estamos atrás de un tipo que pide sushi. No sean hijos de puta, déjense de hinchar la pelota, sembrar el pánico a la gente, que viene la pandemia, que explota el país. Mirá, lo único que tiene positivo esto, que el protocolo de Argentina funcionó fenómeno, porque lo detectaron y lo aislaron. Después de ahí para adelante, todo el día rompiendo los huevos, cuánto caso de coronavirus hay en la China, qué carajo, hagan periodismo, vago de mierda, hagan periodismo, se pasaron un mes y medio hablando de los rugbyers. Se terminó los rugbyers, arranca con el coronavirus. Yo no te digo que no nombren dos minutos el coronavirus, pero todo el día las cámaras, todo con el coronavirus, mientras siguen muriendo 15 mujeres por semana, 20 mujeres por semana, corremos atrás del coronavirus, mujeres desaparecidas. Ayer en la casa de la Torrante, que tiene presión domiciliana en Uruguay, un muerto dentro de la laguna. Parece un cementerio este país. Todos los días aparecen huesos, cadáveres. ¿Qué pasa, chicos? No es la tierra prometida esta. Esto debe ser, habrá estado el Shangri-La en otra época, y estamos pagando tanto desquicio. ¿Cómo es posible que estemos hablando todo el día del coronavirus y no nos demos cuenta que el femicidio es el virus más grande que hay en la Argentina? Los femicidas, que no los mata ningún antibiótico, ninguna justicia, ninguna ley, y ningún macho con huevo que los vaya a ahucar del cogote. Yo pregunto, ¿no sería mejor empezar a combatir la pedofilia, el femicidio, la falopa? En cambio, está corriendo atrás de un pequeño virus que tiene a un tipo internado que pide suyo y como una gracia que también es un desubicado porque en un mundo que tiene miedo, andar pidiendo suyo y hacerse gracioso lo trajiste vos, hermano. Callate la boca y no te grabé. Pero más allá de eso, terminémosla con el coronavirus. El coronavirus ya está detectado. Los que no están detectados son los asesinos de mujeres. No están detectados, todavía no hay una ley del aborto cojuda. No hay nada que estamos corriendo atrás de... ¿Qué estamos tapando con los rugby, con el coronavirus? ¿Qué estamos tapando? O no sabemos hacer periodismo y agarramos un tema de la mañana a la noche y seguimos invitándole. Qué fácil es poner un móvil en el aeropuerto, poner un móvil en la parada de ómnibus. Si usted tiene coronavirus, chicos, eso no es periodismo. Dejémonos de joder. La noticia es la noticia como se produce la noticia. ¿Qué hacen? Prevención de la noticia ahora. Van por la duda. Déjense de joder y hagan periodismo. ¿A dónde estudiaron el periodismo ustedes? ¿Dónde estudiaron la noticia ustedes? ¿Qué haces Blanco? Muy bien, Babi, muy bien. ¿Cómo te va? Es que me da mucha risa porque es así, la pobre, la gente tiene que saber. Pero me paro en la esquina... Hay dengue, hay chico buña. Me paro en la esquina del obelisco y digo, por ahí hay un choque acá. Claro, ojo, 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 ojo. No, hola, Babi. ¿Qué haces Blanco? ¿Cómo te va? No, y además nos olvidamos de los casos de dengue. Que dengue hay un montón. 380 casos de dengue autóctona en Argentina. Bueno, claro. ¿Qué haces? Claro, bien, bien. Mirá, llegó la comida temprano. ¿Cómo les gusta? Por las dudas. Por las dudas. Mirá, ¿cómo andás, Dudés? Hola, amor. El parrili de Babi. ¿Cómo andás? El parrili de Babi. Hola, Silvina. ¿Te chocaron de atrás, Silvina? Che, gracias por la campaña de prevención. Hay que usar preservativo, muchachos. Los pibes no usan preservativo. Las pibas quedan embarazadas, después se ponen el pañuelo verde y van a Plaza de Mayo. Hay que prevenir. La tele, los medios, estamos para hacer una campaña, estamos para cuidar a la gente. No para después que pasa ir a ver por qué mataron al pibio. O sea, en cambio de hacer una campaña, mirá que salía con vos, en cambio de hacer una campaña de protección, de los boliches bailables, no puede haber falopa, no puede haber alcohol, intoxicación con alcohol, después vamos a ver quién mató a Fernando. Realmente las cosas en un país decente no tienen que suceder, ¿entendés? Ayer, el otro día, ¿cuándo fue? El domingo. Venían por General Paz y venían los boludos picando a toda velocidad domingo a la noche. Sí, sí. Entonces después hay que ver las noticias, poneme una cámara que se mataron cuatro. No, poneme dos patrulleros para que cuatro no se maten. Exacto. Y además volvemos a los pibes. Hay que usar forro, hay que cuidarse. Volvió la blenorrea, la blenorragia, la gonorrhea, la poronguía. Hay que cuidarse, hay que cuidarse. No hay métodos antisépticos ni métodos anticonceptivos. Vamos a lo más fácil, culiá tranquilo, después abortamos. No, cuídate, partida anticonceptiva. Y si una mujer no tiene recursos y no quiere tener más hijos, que el Estado le pague ligarle la trompa. Y se acabó. Y déjense de joder de andar preguntándole a la iglesia qué hacemos. Usamos forro, no usamos forro, abortamos. ¿Qué mierda tiene que ver una cría de pedófilo que todavía no dio explicaciones a la sociedad? Empecemos a gobernar con cojones. Empecemos a hacernos cargo como adultos los argentinos y hablemos con nuestros hijos. Cosa que hace cinco años la dije y me condenaron a muerte las feminazis. Cuidemos a nuestras hijas, cuidemos a nuestros hijos, cuidemos la salida de los boliches. ¿A dónde van a bailar? ¿Cuál es ese boliche? ¿Quién lo habilitó? ¿Tiene puerta de emergencia? ¿Quiénes son los patrovicas? Preguntemos, padres. Preguntemos porque es mejor preguntar que velar. Entonces realmente hay que empezar a hacer periodismo con huevo y hay que empezar a hacer gobierno con huevo y hay que hacer paternidad responsable. Paternidad responsable no es planear un hijo. Paternidad responsable es saber que el hijo va a vivir cuando vos te mueras. Y hay que ayudarlo a vivir hasta que vos lo dejes. Porque el último que le dejas sos vos. Entonces hasta que vos lo dejes, dale todas las herramientas para que se defienda socialmente. Y que se defienda al hijo socialmente no es pagarle el viaje a Europa. No es pagarle para que vaya a bailar a tequila. No es comprarle el autito a los 18. Es ponerle límites y enseñarle a defenderse. Cuidar a un hijo no es pagarle la facultad cara. No es pagarle los caprichitos. No es pagarle punta del este. No es comprarle ropa cara y andar cambiándole todos los días a la pilcha. Es decirle, andá y gánatelo. Aprende a vivir. Aprende a volar. Y cuídate. Si estás con tu novio revolcándose o con tu novia todo el día en la cama, no me vengas con un pibe que después voy a tener que cuidar yo. Eso es paternidad responsable. Háganse cargo a los padres. No paren hijos y se los manden al Estado que se los cuidemos. No tengan hijos y los manden a colegios 80 lucas por mes. Porque las 80 lucas por mes que pagás de colegio no les enseñe a cuidar. Mejor dicho, no les enseñe a nada. Lo único que quiere es que les paguen las 80 lucas por mes. Mira, he visto colegios que dan vergüenza. No, acá tenemos educación abierta, jardinería, teatro en inglés, paracaidismo. Y los pibes son unos pelotudos que salen y no saben la tabla del dos. Y pagan 100 lucas los padres, pero no van por los hijos, van por los padres. Vinieron los Gutiérrez, están los Jiménez, nos invitaron a comer. Vamos a la isla del colegio todos los papis. Vamos al club del colegio todos los papis. Nos encontramos todos los papis. Entonces si quieren encontrarse los papis pelotudos, vayan a un club. Pero a sus hijos denle una educación responsable que sepan defenderse en la vida el día de mañana. Porque acá con el inglés solo no te defendés. Porque cuando vas a buscar laburo, y los laburos que le dan hoy a los pibes son en una carbonería, en un supermercado de cajera. No te piden inglés, te piden que sepas sumar y restar. Cosa que no le enseñan los colegios caros. Así que dejémonos de hacerlos ricos, que este es un país pobre. Somos unos miserables, somos unos forros. Y como padres, unos pelotudos irresponsables. Y olvídate del Estado, que el Estado no existe. El único que se enriquece y le va bien con el Estado, es el político que gobierna. Así que dejemos de joder con eso. Y terminémosla con la mierda esta del coronavirus, con un solo tipo internado. Están todo el día las pantallas del coronavirus, mientras la madre de Fernando sigue pidiendo justicia.